Y vamos A la molienda Y vamos A la molienda De pronto yo vi Cerquita de mi Yo vi una culebra Mirando pa' mi Yo grité Ahí la culebra Yo grité Ahí la culebra La gente sale en pie De alto y una más De pronto todita Empezaron a gritar Oye Miguel Oye Miguel Ven Pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Ay si me muerde los pies Yo no puedo caminar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Ven Pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Era temprano Por la mañana Yo me iba a trabajar La culebra Me esperaba No me dejaba pasar Ven Pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Esa culebra Matita Ya viene en bala Arranca Acá Vamos A ver cómo va Juega Nenzo Sánchez El único pianista Que toca con guantes de boxeo Y no falla una nota Y no falla una nota Música 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 ¡Gracias! 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 Y a pasar Ven, baja Cuida pa' la culebra Te muerde los pies Esa culebra maldita Viene en bala Arranca acá Vamos a ver cómo va